La eutanasia La eutanasia La eutanasia La eutanasia Hay como un discurso dentro de la sociedad que es que la eutanasia ya está, ya es un hecho, ya se practica. ¿Esto es así? ¿La eutanasia ya está? ¿Ya se hace? Bueno, la respuesta corta es que no. La eutanasia no se hace en Uruguay. Eso en realidad es un mito, o más que un mito, yo diría que es una confusión por falta de información. Lo que la gente cree que es la eutanasia que ya se hace en Uruguay es lo que suelen llamar el cóctel. Y en realidad el cóctel de eutanasia no tiene nada. Lo que es el cóctel es la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Es cuando un paciente con una enfermedad terminal, cursando lo que es el final de su vida, generalmente, presenta síntomas que se llaman refractarios, que son síntomas que no responden a todas las alternativas terapéuticas que vienen antes, digamos, de la sedación paliativa. Y entonces es buena práctica médica que nosotros ofrezcamos a ese tipo de pacientes la sedación paliativa, que sería este cóctel que la gente suele asociar con la eutanasia, aunque no lo es. Entonces, es bueno aclarar y sacar dudas al respecto de esto, que no solo la sedación paliativa, es decir, el cóctel, es legal, sino que no es eutanasia y es buena práctica médica. Es decir, un paciente que debería estar recibiendo sedación paliativa porque tiene síntomas refractarios y está sufriendo, si nosotros como médicos fallamos en darle la sedación a ese paciente, estamos haciendo mala praxis. O sea, es un procedimiento que tiene su indicación médica y que no hay nadie que esté en contra de eso. Por eso la dicotomía entre eutanasia o sufrimiento en realidad es falsa, porque si los cuidados paliativos tuviesen, digamos, la accesibilidad que debieran, no habría pacientes que piden la eutanasia por sufrimiento, porque quien tiene un sufrimiento que no cesa, que no se alivia con los tratamientos habituales llevados a cabo por un tiempo razonable por expertos, son pacientes que deberían poder acceder a la sedación paliativa y aguardar su muerte natural sin sufrir y descansando y en paz. Decías eutanasia, sufrimiento. Sí. En el fondo de esto está la vida y la muerte, la opción del ser humano. Bueno, éticamente, esto, ¿cómo se para la medicina? Porque la fe cristiana, la moral cristiana, nos habla de respetar la vida de su concepción hasta la muerte, acompañar la ética de la medicina. ¿Qué nos habla en esto? Bueno, la ética médica se ha pronunciado fuertemente en contra de la eutanasia. Esto es a nivel mundial, la Asociación Médica Mundial confirma su fuerte oposición a la eutanasia año a año. Y lo mismo el Código de Ética Médica a nivel de Uruguay, que es un código de ética médica que fue aprobado en un plebiscito por todos los médicos del país. Y tanto a nivel mundial como a nivel local, la medicina se opone a toda acción que adelante o retrase la muerte. La medicina no tiene problemas para aceptar la muerte, sino que lo que hacemos es curar cuando podemos y cuando no, aliviar y acompañar. Sin adelantar ni retrasar la muerte, sino que acompañando al paciente a transitar toda su vida sin necesidad de sufrimiento en ninguna de las etapas de la vida. Acá no hay nadie que quiera que el paciente esté sufriendo. Por eso contamos con la sedación paliativa cuando todas las alternativas anteriores fallaron. Y, nada, esa es un poco la postura de la medicina, de los códigos de ética a nivel internacional y a nivel nacional también. ¿Crees que en tanto que ha avanzado la medicina, tanto desarrollo, hablar de la eutanasia, proponerlo y proyectarlo, es un retroceso en ese sentido? Sí, para mí sin duda es un retroceso en materia de derechos humanos. Porque realmente cuando los cuidados paliativos no han llegado todavía a toda la población, estar proponiendo la eutanasia, cuando cada vez tenemos más tecnologías, más medios, más conocimientos para aliviar el sufrimiento del paciente, a mi entender, es realmente algo que quizás refleja más nuestro cansancio como cuidadores, que estamos como un poco en esta época de estar un poco cansados. Entonces yo creo que a veces este deseo de legalizar la eutanasia que se está manifestando en distintos países responde a veces un poco más como a eso de priorizar mucho el deseo individual sin mirar las consecuencias de mis propios deseos en los demás. Porque a veces un deseo de pocos puede tener consecuencias muy duras para muchos, que me parece que es lo que pasa con la eutanasia. ¿Qué pasa si legalizamos la eutanasia con la bandera de la autonomía y de yo puedo decidir mi propio destino? Bueno, por lo pronto hay personas que tienen la libertad muy restringida, que no cuentan con el entorno socioeconómico o afectivo debido y que entonces se van quedando como con pocas opciones. Se habla de que un paciente que pide la eutanasia antes sufrió una eutanasia social, o sea, le fallamos en todo el resto de los aspectos. Entonces, bueno, nada, la vida como derecho irrenunciable que protege los derechos humanos, quitarle ese velo de protección a la vida legalizando la eutanasia, para mí sin duda es un retroceso en materia de derechos humanos. Hablabas un poco, te movías al principio, que me parece importante saber diferenciar eutanasia, derechos paliativos. ¿En dónde todas estas ideologías lo juntaron y en dónde el ser humano tiene que saber separarlos radicalmente para entender el centro de la vida? Bueno, hay muchas personas que dicen, ¿no? Bueno, sedación paliativa, eutanasia, es casi lo mismo. Está bueno aclarar que la diferencia es nítida y los comités de ética a nivel global hacen énfasis en esta distinción, ¿no? No es lo mismo y tampoco es parecido. ¿Qué cosas podemos diferenciar que pueden llegar a ayudar a ver, bueno, por qué hay personas que apoyan una de las cosas y otras que apoyan otra? Hay tres grandes diferencias en la intención, en el procedimiento y en el resultado, ¿no? Si comparamos eutanasia y sedación paliativa. El objetivo, la intención de la sedación paliativa es un paciente aliviado que ya no sufra por un síntoma refractario que no respondió a otros tratamientos. La intención de la eutanasia es terminar con la vida del paciente. En cuanto al procedimiento, la sedación paliativa utiliza fármacos sedantes a las mínimas dosis efectivas para lograr el objetivo que es que el paciente no perciba el sufrimiento por el síntoma que tiene. Mientras que el procedimiento de la eutanasia es la administración de fármacos a dosis y combinaciones letales. Y en cuanto al resultado, en la sedación paliativa tenemos a un paciente que ya no tiene dolor, que espera por su muerte natural sin sufrir y en la eutanasia tenemos un paciente fallecido inmediatamente. Entonces, no es lo mismo y es bueno hacer énfasis en estas diferencias porque con la sedación paliativa no se quita el manto de protección a la vida más allá de lo que un paciente pueda pedir en una situación límite. Es una opción inmediata a veces a un problema que no es definitivo. O sea, la opción es la eutanasia a lo que hoy es el problema pero en realidad el problema puede tener su desarrollo y puede salir adelante. Tal cual. Y es bueno también destacar que la sedación paliativa no siempre es irreversible. Es irreversible solo cuando se da en los minutos finales que la persona realmente está muriendo en ese momento. Pero de lo contrario, es reversible. Entonces, a veces se puede trabajar con el paciente dentro del equipo multidisciplinario y junto con la familia para que, por ejemplo, cumpla últimos sueños para que espere familiares que están viniendo de visita. Entonces, es algo que en realidad se puede hacer y luego retirar. Eso se va trabajando con el paciente y obviamente siempre es con consentimiento y a veces a pedido del paciente. Cuando en realidad, como decís, la eutanasia es irreversible y quita a la persona la posibilidad de tener esa vivencia del final de la vida. Entonces, en este sentido, crees que es fundamental el proceso y el proceso es inseparable de la persona humana para justamente poder acompañar esta realidad. Sí, exacto. Sí. O sea, los equipos de cuidados paliativos trabajan justamente con la persona en el centro, con sus valores en el centro y bueno, es como una red de sostén que se va desarrollando alrededor de esa persona y de la familia para eliminar el sufrimiento total, que no siempre es sufrimiento físico. A veces es un sufrimiento moral, a veces son otro tipo de necesidades que la familia está viviendo. Entonces, nada, realmente permite a la persona hacer un cierre libre de sufrimiento. Eso me parece importante. Volver a destacarlo. Acá no es eutanasia o sufrimiento, es eutanasia o la medicina como la conocemos con una gran mejoría que sin duda está en el debe de los cuidados paliativos que pueden llegar hasta la sedación paliativa si es lo que el paciente precisa para estar sin dolor. Creo que ahí tocaste un tema que es fundamental en el sufrimiento lo que es que la eutanasia no da solo una opción definitiva al sufrimiento físico, físico de que puede ser una enfermedad, sino que también que el ser humano arrastra sufrimientos morales, existenciales, de angustias y que también atentan contra esa parte humana que merece su respuesta desde un punto de vista social y desde todo hecho. Exacto, no puedo compartir más lo que decís. Una vez leí algo interesante que decía bueno, una persona que no quiere vivir más y no es por un tema de salud es un problema para la sociedad toda, o sea, no solo para los médicos. ¿Qué hacemos como sociedad y qué respuesta damos a una persona que dice que no quiere vivir más? Y ni que hablar que las leyes de eutanasia que en los países en los que se han aprobado ni siquiera requieren valoración por un profesional de salud mental. Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, con una depresión no diagnosticada marchan cuando se legaliza esta práctica? ¿Cuántas personas que tienen vulnerabilidades socioeconómicas y que no ven otra salida también verían la muerte anticipada con la ley de eutanasia? Entonces, como decís, es una práctica que pone en riesgo a los más vulnerables y eso es mucho en lo que se hace hincapié desde varios comités de bioética para, digamos, favorecer la opción de la sedación paliativa, incluso si es necesaria, pero sobre todo de los cuidados paliativos. Que son una garantía para el paciente. Agustina, ha sido un gusto. Muchas gracias, Ricardo.